¿O qué? No de momento Eh, con Mangalore Ya te aviso, luego tú preguntas lo que quieras En plan, esta es mejor, esta no sé qué ¿Te acuerdas lo que tiene? ¿El qué? Hombre, la R301 Se ve siendo buenísimo Peacefire ahora creo que es Legendaria Esta es la R99 que también me gusta Por eso es para distancias cortas La G2 Scout Te escogías tú Ah, sí, la Wingman Vamos a darle Yo te voy diciendo No te preocupes Vamos, de momento Nosotros dos solos Dale Dale, dale, dale Puedes tocarte la sensibilidad Si quieres una opción Tócala, tócala El botón opciones, hijo Eh, no me acuerdo Es que ahora se ha puesto La pantalla Ahora lo miras Sí, cañón de los reyes A mí siempre me sale también A mí siempre me sale también Paquetitos Pólvora usada Pólvora usada ¿Te acuerdas lo que hacía esta, no? Eh, lo del humo Para poder irte Y corres más Cuando tiras el humo Con el L1 Sí L1 tiras el humo No sé Un disparo Una No sé Es que Bangalore tampoco Ahora cuando aterricemos Lo pruebas A ver Sí, claro Ya no es igual Ya no es igual Vamos ahí va Que eso es el que te lo conoces Voy a esta casa al mismo momento Miradme La reina Buenísima De cerca Ah, muy bien Tengo la Mozambique La PB222 La mierda rara Eh, la Wingam Aquí la tienes Acuérdate R1 para marcar el ¿Qué quieres el arma? Eh, esto era para lo mío Creo Eh, toma La Wingam, eh Hola, Winordes Con el R1 Donde yo aprieto Lo marca Si no se va Pero bueno Está en la casa Sí, cosas pequeñitas Sí, hombre A ver ¿Qué tal esto? Sí, yo soy Ya tengo suficiente Con curarme a mí Esto la R1 Este Sí Esto sí Esto sí La Rampage Esta es nueva también Ahora han caído al lado En el loot alto Cuántas gradas tengo Ah, sí, bueno Para hacerlo cada día Lo tienes que coger Una vez al día Te dan puntos Cógelo Tonterías Gracias, pero no Espera, voy a disparar yo No te preocupes R301 Es que Las demás Vamos a mi quejía Bueno ¿Tú quieres alguna en particular? ¿Cuál era? ¿La que te gustaba? ¿Qué has dicho? ¿Parte de la winga? Una marca Con aire Oh, vale Las armas ya las tengo bien Solo faltaría Pues Cosas La Santa Lápex Estos días Que cuando tengas el PC No vas a volver a tocar el mes No, no Créeme que cuando tenga el PC Jeje Sí Ah ¿Se os ha escuchado A mi amigo? ¿Te he dicho que iba en directo? Ay De verdad Si claro No tienes tu tarjeta Ni loco Ah No se te escucha Lo tienes puesto Para que se te escuche Hijo Mira Solo a mi Pues Mira a lo largo Cuando puedas Ponte ahí Ahora No hay nadie Es en grupos De voz Voy hacia ti Ah no Voy a por la mira En grupos de De voz Y por ahí No sé si me acuerdo Donde era Pero era por ahí ¿Se lo escucha? ¿Se lo escucha? ¿Se me oye? No No se te escucha A ver Espera Espera Pantallas Esto lo siento A ver A ver A ver Es en Estás en la 5 Hostia Es en el chat de grupo En En ajustes del grupo Y permitir la voz siempre Pero claro En la 5 No sé si extrae eso Y no No te sale ajustes del grupo Porque a mi En este Se me pone ajustes del grupo Y ahí te sale Lo del micro Pues subiendo El peli 5 Ya es Todo mal Bueno Pues da igual Luego lo miramos Si quieres Vamos a la brezca A ver si vemos a alguien No te rindas nunca Así es como se gana Si Estoy con Rafa Aunque Rafa no se licen Ahora lo miramos Todo esto Se ha ido Ya Ya te veo Pero Aquí no hay nadie Si Toma Esto te gustará Oh Coge ese Y vamos a la brezca Oh Gente Subiendo por ahí Por aquí Por aquí también Vuelvo para atrás La flechita Para arriba Seleccionas el escudo Por aquí Y uno arriba O sea Son dos Grande Están ahí abajo Si quieres vamos Están pegando con otros Si Por eso A lo mejor ahora Se han matado O no No se han matado Cuidado Está aquí Está dentro Lo veo Lo veo Está aquí Otro allá No Escóndete Escóndete Por qué poco Llego a tener Todos los escudos Y la mato Si Si Están en la mierda Se le ha quitado Todos los escudos Y casi la mato Pero Tu primera partida No está mal Si Si Con la Muy bien A ver Ajustes Play 5 Ah pues Ponte Ponte un it Porque era para Eso de voz A ver si Y tal Que te unas Si Te envía una invitación Para unirte Lo de la voz A ver Si es eso Ah vale A ver Play 5 A ver Ve al grupo Y te sale En grupo Al grupo De audio O sea Al grupo Grupos Vale Que te sale En la pantalla De grupos No pone No pone Añadir jugadores Ni cosas así A ver A ver A ver El grupo No pone Nada De ajustes Del grupo Nada Me ajustes A ver Ahí Un poquito Si eh Hola ¿Se le oye ahora? Se le escucha Se le oye Se le oye Sensual Sensual Sobre todo Salte Salte ya De la partida Hijo Estoy fuera de la partida Ahora si No Te veo en negrito Estás dentro De la partida Porque ahí Igual mi personaje Es negra Se ve muy negra Tío Voy a decirle A ver Si ¿Cómo veo el pin? Ni idea Este botín No aparece En el suelo Esperando jugadores Bueno Tres años Empieza La La Windman Pega mucho Le he quitado A un tío Desde Mordor Setenta y pico Bueno Le he dado Desde Mordor Es buenísimo No es la silla Es para apoyar los pies La silla es nueva Es la silla Marcus De Ikea Que me costó un montón Poder comprármela Ya sí ¿Tienes puesta la camp? No ¿Qué camp? Ah no sé cómo Estás hablando de la silla Igual tú también de la silla No Porque He hecho ruido Con lo de apoyar los pies Dice que es la silla Por fin tengo una silla decente Apoyar los pies Tendrás de ahí una caja De zapatos Yo me lo compré Para apoyarlo Pero esto es un poco Del chino La verdad Mira ese El chino El chino Bueno yo del ego Ya estamos Siempre Que de verdad Si morimos Es culpa tuya Vamos aquí va A tope Ahora cuando te rices Si tienes lo del L1 Pruébalo Para ver cómo tiran Las granadas Estas de humo Ya está yo mismo Una volta De locos Tengo un arco Una flama Un arco Una suerte Para apoyar los pies Es porque sentar así No tenía una sola capa Pues no la verdad Listo No es muy bueno La verdad No es para premiar rondas No que no A ver si lo coge Si no tienes nada mejor Si pero no Vale lo dispara apuntando Apuntando A ver ¿Esto qué es? ¿Termo escudo? ¿Eso qué es? Ah eso Cuando Llega a la zona Si quieres Mantenerte un momentito En la zona Lo pones Y no No te daña la zona Es una cúpula ¿Cómo? He cogido algo Pero no sé cómo gastarlo Ah la winga La tienes aquí Esto porque no me deja cogerlo ¿El qué? Ahí hay un Un escudo gris Pero ya lo tienes Ya salimos con escudo siempre Son modernos ya ¿Cómo tiro cosas? ¿Cómo tiras cosas? Apretas options Y te pones encima Y cuadrado Habría sido un listo Un poco Refiriéndome tonto También te digo ¿Cómo se tira? Con el cuadrado Encima de las costas No cuadrado Aquí tienes establecer el cañón Si quieres ¿Para qué es? ¿Qué armas tienes? R301 Y Wigman La necesitas Para R301 Tiene que caer algo ¿Es tuyo? No, no Pero no creo que sea nada Siempre tonto Nunca intonto A ver Yo fui aquí Oh Me locos, eh Esto te viene bien también, eh Me he ido al otro lado Mira la que te gustaba La GXCOUT Pero bueno La R301 Es muy buena Te recomiendo Que te la quieres ¿Está arriba? ¿Está abajo? Abajo está Lo tengo Vale, hay que recargar Para que lo ponga Ahora me vendría muy bien Una Mochiduski ¿No tienes ninguna por ahí simple? Eh, no Ay, pues yo he visto alguna por ahí simple Pero no sé dónde A ver, la acabo de ver Ya la tengo Perfecto Vamos a dar Un poco curas Y bombas Bombas, bombas 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 Bomba Bomba ¿Eh? Han estado muy lejos Vámonos para allá Venga, más brío Si fuera Battlefield Ya tendría 800 muertes Que mierda Que no pudieras probar la beta Un poco acá Pero bueno Visteis el vídeo que pasé Desde la tirolina Cargándome el AI Con el RPG ¿Dónde lo pasaste? Al grupo De Matateu Lo veo Ahora luego lo miro O lo vi No me acuerdo Un Fenix Me lo llevo Queda la mitad de los telófonos No hay tiempo No, no, no Tengo bueno Es que como yo no sé lo que llevas Ya, ya No, para ver si te lo digo Aquí hay una mira de francotirador Para ti No, mira de francotirador La verdad es que este hombre Franco Raro Que no he visto en mi vida Cargador ligero ampliado No No me sirve Espérate A ver si hay algún escudo Para ti Mira aquí Que locos Voy a tocar Vale Bien ¿Qué estamos haciendo? La rampa cicista Porque aquí no se acerca De algún impacto No, no, no Yo sé que Nos hemos caído Prontito en el mapa Pero tú Tengo un Fenix No Puntas de fragmentación Puntas de fragmentación No, es para el No A ver esto No Bueno, estoy a tope Con el Stara La verdad Muy a tope He cogado el Kid Fenix Venga Ah, no Yo tengo uno No, no Yo tengo uno No, yo la tengo Vamos para adelante Uy, ahí ha quedado Un suministro Ven, ven Aquí ¿Eso rojo? Se supone Que es un suministro Bueno Alguien estará campeando Parece ser que no Y ese sitio Para abrir Con la granada También es bueno Pero primero Quiero ir aquí Está la gente Sí, hay una cosa Para ti Ya lo tengo Mierda la verdad Eh, vente y te lo enseño Ah, está abierto ya Devoltión Havoc Hay cosas tiradas en el suelo Sí, está ya Sentinel Nada ¿Se están pegando por dónde? Por aquí tiene que haber peña, ¿no? O sea, en zona negra Pues se veían dos tíos, ¿no? Sí, se escuchaban por aquí, ¿no? No veo nada ¿Eso azul que se ve qué es? Tengo ni puta idea, la verdad Sea de alguno nuevo que... Algún nuevo personaje Pues entonces están ahí abajo, ¿no? ¿O qué? Oye, te he escuchado los tiros ahí Ahora por detrás nuestro ¿Qué? Se acerca un duplicador Sí Cositas que lanzan para coger cositas Vamos para allá Que hemos escuchado tiros, ¿no? Yo te sigo Porque llevas una skin Que se te ve desde Constantinopla Bueno Parece el Ciberpan 2077 Aquí están pegando más cerca ¿Cómo se pega la patada? En el aire... Vale, calla Super full efectiva Sí, quita mucho Ha caído ahí vosotros, ¿no? Sí Están arriba Sí, en la torre como siempre Es que ese sitio ¿Qué hacemos? No es clave No, no vamos A ver Vamos a ver dónde están los enemigos Uno por abajo, ¿no? Uno por aquí Trinco la tirolina ¿Dónde estás? Ahí hay peña Sí Se han movido abajo ¿No? ¿Me han visto? Atención, me están disparando Recargando mis escudos Tírame humo aquí, por fin Ahí hay dos Vale Me viene uno Voy ¿Granado? Uno azul ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí ahora ¿Sube, sube? No, es mirage, eh Es mirage ¿De cojones está? Ahí hay uno Son mirage, son mirage Es que me cago en su madre, eh Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada 30 segundos el año Está aquí, está aquí Abajo de mí Bueno, está muertísimo, eh Está tocadísimo Está tocadísimo, hijo de puta ¿Qué? Lo dispara a uno Desde allá Sí, desde Mordor, sí No tienes escudos, eh Vale Aquí está, está muerto este Me lo han matado ¿Cómo me meto el escudo? Vale, me ha disparado mirando Porque no sé dónde meterme el escudo El escudo es con la flechita ¿Pero viene? Aquí está, viene a rematarme Está aquí Te revivo, eh Vale ¿Muerto? ¿Muerto? Vale Voy a meterme un fénix Es con la flechita para arriba Seleccionas lo que quieres y te lo metes ¿Están los dos muertos? Sí Los Hunter y él están muertos En el mismo equipo O sea, yo no me he enterado de nada, eh Ya te lo digo Bueno, es normal Es que... Hace mil que no juegas Me están disparando Vámonos a otro sitio Vale, vale Lo malo es que tenías un escudo morado ¿Y por qué lo tengo ahora full? No, no, que lo tenías para coger La caja Lo que pasa es que no nos van a dejar coger la caja Tendría que cambiar yo de arma Pues si tiraras a lo mejor humo ahí Podríamos a lo mejor lutear rápido en la caja ¿A dónde? ¿Qué caja? Aquí, mira La forma sí que me gustaría cambiar de... Tira a esta caja, por fin Un poco de humo La morada esa Me ven igual, pero bueno Necesito coger arma Eh, ¿me estoy muriendo? Vale, no mucho Échate el dron Mientras... Sí, sí, no Vale, vale Estoy bien ¿Qué hacemos? ¿Lo subimos a aquellos con la tirolina? Mmm... Espérate, que me... Estamos en una esquina muy mala, eh Sí, pues vamos con la tirolina Sí, es que tenemos que irnos, sí Tenemos que irnos ya Y... Tenemos que avanzar a algún sitio ¿Lo subimos a aquellos? Ahí hay peña, eh ¿Sí? ¿Lo subimos? Vamos Nos pegan, eh No, no Vámonos Abortemos Uf, me lo estoy jugando mucho, eh Vale Ve contigo abajo Toma Que te recuperas un poco No estamos lejos del anillo Quedan 10 Tenemos que irnos El anillo Vale Migo por detrás, por si acaso Lanzando pack de supervivencia Quedan 3 pelotones, eh Aquí hay botiquines Vale A mí no me sirven ahora mismo No se ve a nadie Desde la torre Pero tenemos que irnos, no sé, para arriba Vente, vente Están por la izquierda, eh Solo quedan 2 pelotones, eh ¿Vas a por ellos? Vete, vete de ahí Tira, puedes tirar Puedes tirar como se dice ¿Dónde? ¿Dónde? Eh Se me ha quedado pillado el ¿Sabes lo que pasa? Que tengo que mirar el mando Y el menú Y todo En vez de disparar Me pongo a mirar Cómo se tiran las cosas Y me revienta Pese a nada El L1R1 Creo que es la ulti Que es para tirar lo de las Las bombas Están aquí Si pudiera cogerte Me ha visto Lo acabas de ver Si, si, si 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 no Mierda Atención Me están disparando Eso que tenía escudo rojo El payaso ese Eh, bueno Va, va 87 daño Lamentable Ay, ¿por qué no estás acostumbrado? Va, que van ahí Dice ¿De qué? Va, que van ahí Se ha dicho Sí Conmigo muerto Es que lo de tener que mirar Las cosas Para eso A ver Si te digo Cuadrado ¿Cuál es el cuadrado? ¿No? No hace falta mirarlo Sí Pero la ulti Me he puesto a mirar el mando A ver Porque no sabía Dónde lo pone Ni nada Ah, ya Eso sí Claro Yo he tirado humo Al que me estaba disparando Le he tirado el humo Pero cuando me has dicho Lo de la ulti Ya me he rayado Y me he puesto a buscar Cómo tiro la ulti Como si Ya me he mirado el mando Y me han reventado Claro Es que es eso Que pues eso Es el R1L1 Ahora después te lo confirmo Porque ahora no me acuerdo Pero creo que es ese Va a tirar la ulti Pero bueno Este juego cuando salió Desde que salió no he jugado Ya Juguaste es muy al principio Con nosotros Y muy poco además Sí, la verdad es que sí Voy con Bright A ver No tengo miedo Nunca lo tendré Yo te oigo de decir otra cosa Ya Sé Cada uno escucha una cosa Es la mierda Igualito que yo Dos mil y pico muertes Pone que tiene el pollo ese Bueno También habrá jugado 200 mil Horas Si habéis escrito algo En el chat No lo puedo leer Que se me ha quitado Salta tú A ver A ver A ver No, no tiene pinta No viene nadie Voy a meterlo dentro Que me gusta Coño, está aquí ¿Qué cojones se oye? Es un pájaro de esos Ah Que se oye Que se oye Me había cagado Eso no lo había oído David Me va a comer un dragón ahora El qué? ¿Qué frase he dicho? Que no estaba atenta A ver Oh, un escudito La Volt Perdón Esto, esto Tienes la Scout aquí Si quieres Perdón Aquí Para llevarla Vamos, amigo Hay que Ah, he dicho Voy a meterla dentro Esa es la La de Sí, no No, la mozame Que es una mierda Pero la Scout era la que te gustaba He dicho eso Madre mía Evidentemente Solo te ofrezco Cosas buenas De la hambre De la hambre Las gracias Porque no me llevas No, bueno Encima, ¿sabes? ¿Dónde está el par de alesia? No está ahí arriba Una caja solo azul Vaya mierda Luego le vuelo la cara Y la tira Sí Hay un arco Necesito una mochila A ver Voy a pegarle Que huele Y le disparamos La cajita Tampoco A ver ¿De quién es? Joder Oh, de locos ¿Has abierto tú esto? Sí Vale Una mochila Oh R99 Ah no Pero yo aquí Aquí no he entrado Aquí no he entrado Realmente En esta De arriba Siempre hay gente Por aquí siempre hay gente Un sitio que cae Siempre hay gente Pero ahora No habrá caído nadie Sí, sí Hay gente Hay gente Hay gente No sé ¿Está metido debajo? No sé dónde está Escucho pasos Lo veo, lo veo ¿Lo ves? Están los dos ahí Sí ¿Muerto uno? Me ha matado Escucha Yo creo que le he dado bien Qué pina, qué pina ¿Cuánto llevaba ese pavo de escudo? Le he quitado 179 Se llevaría el morado o algo Y tú lo has tocado ¿Seguro? No, yo creo que no le he dado No le he llevado a dar Le he llevado al Estal Gibraltar Vamos con Tres A ver ahora Vamos a jugar con tres Es que los guiris Ya los guiris Si vemos que no Pues Dos Otra vez Así nos ayudan los guiris Señor Miyaki Él no estará Él no estará habituado a este juego Se nota un montón Muy claro Evidentemente Lo que pasa es que me sale Hacer las cosas como en Battlefield Para tirar la granada Y todas esas mierdas En vez de tirar una granada Te marco Sitios al azar Me sirve Se me olvida que puedo usar las habilidades Claro Esta tira Una cosita Así de Una cosa más azul Que hace que vuele la gente Oye, si tú pasas por ahí También vuelas Y luego ha tirado otra cosa Que atrapa Que atrapa la gente El guiris Una lotería total Grim Reaper A ver dónde se nos tira Joder Qué mal ha sonado eso A ver dónde salta Eh, ¿podrías marcar dónde caes En vez de hacer un picado y ya está? Ya Eres un poco tonto, la verdad Pero supongo que será aquí Va, vale Ya sé dónde va Me voy para aquí A ver Venía gente No sé si cae aquí o al lado Pero... Ay, que hay un puto cristal Soy subnormal Eh, está aquí la Wingman Si quieres Están disparando Es que es tonto Es que es tonto este hombre Escucha, llevo seis balas, eh No, ya, ya Si puedo revivirlo Cuidado que te viene otro Recargando No me queda munición ¿Dónde está? Ya, dos más, eh Dos más Detrás de ti No tengo munición tampoco, eh No te creas que... Es que yo no tenía munición Me ha matado porque me he quedado sin munición Se está reanimando Lo ha levantado Mierda, guay ¿Cuántos quedan? Dos Bueno, pues con dos, eh Espérate, a ver si... Está piqueando ahí Uno está aquí Están los dos aquí Ahora son tres Se están curando Con el dron Me va a matar Necesito recargar mis escudos ¿Ya está matando? Sí, dentro Sí, viene a matar Y otro dentro No puedo hacer más, eh Es que no tenía balas de una Tenía la escopeta solo Yo tenía un cargador de la WIMA Y un cargador de la Mozambique Es que ahí podemos poco hacer Es que había dos pelotones, ¿no? Estamos ya todos muertos, ¿no? Sí, sí Ahora puedes salir Vamos al lobby Estaba complicado, eh Ahí Desde la Valkiria Para que la veas En esta, la ulti Es la ulti, creo Puedes unirte a mí Y volar juntos Está chula la Valkiria Y yo volé Y yo volé Inlamentable Dale, dale Espera, hombre Para una vez que Que el tiroteo lo hago bien No tengo Es que enseguida se ha metido Este en problemas, joder Vamos a dejar Lutera en paz Escuchas, que Ir con una WIMA con seis balas Y la Mozambique con un cargador Pues como Era un poco complicado, eh Un poco, eh Solo ¿Ves? Eso en tú no nos hubiese pasado Porque No tienes un Kirill que tienes que ir a por él Hubiésemos pasado de todo Ya BKS362013 Venga, pues sigo bebiendo Qué ganas tengo de que salga ¿Cuándo sale? El mes que viene, ¿no? ¿Mes que viene, si no? Pues Si el 12, creo, ¿no? Bueno, más tarde Si no lo tienes reservado Yo ya lo tengo comprado Y todo O el 19, creo Tu hermano no se A ver qué espera Para comprarse la Play Yo lo juego A ver, más tonto Ay, no Que llegó a coger la Valkyria Joder ¿El carra celeste? Sí, se tira a explosivos Postura Me pongo bien Ay, quiere poner la Valkyria, tío Me da igual Bueno 5 eliminaciones solo Para que veas lo que juego yo Siempre jugaba Pelotón de... Sí, la médica es lo mejor Pelotón del campeón somos Sí, pero a lo mejor este es nuevo Tú siempre estás bien Ojalá vamos a estar siempre bien Al final de la cadena Creo que haré un aterrizaje de emergencia ¿Allá? Bueno, pues nada Toma por culo El guiri, eh Yo no Ya, ya, ya lo sé No me separo A ver si llega Y no sé a dónde quiere ir Porque es que ahí No va a llegar ni de coña Caerá donde antes El fío, yo supongo, ¿no? Yo caería aquí, la verdad Me voy a separar Para caer ahí Es que allá no me lo llevamos Vale, he dicho que ok Yo voy aquí Vale Qué bien, y un arma Suele pasar Estupendo Estupendo No, por aquí no ha caído nada Así que tranquilo Ah, tienes el escudo Ah Me sirve Aquí hay una más Atención Primera sangre Primera sangre La jabot, ¿qué tal? Es la que tarda en disparar A mí no me gusta por eso Porque tarda en disparar ¿La rampage? La rampage es nueva Es... Probará, cogerá y dispara Como si fuera tiratiro también ¿Es tiratiro? Sí Ves probando Tú dispara Y ves probando así cositas Y mirad Rifle este de repetición De haber cogido la Mastiff Y se ha ofrecido al payaso este Sí, claro Por supuesto que me grabé El Star Sí, por favor Yo me he encargado por algo De la trocha, ¿sabes? Ojo Y dispara, tiratiro, ¿dices? Eh... Prubala Más o menos tiratiro Dispara algo No es tiratiro Es automática Automática Pero no es... No es para parar ¿Sabes? No se me refería Eh... ¿Dónde está este hombre? ¿Tiramos para abajo? Sí, no Porque aquí ya está Así que volvamos para atrás O algo No está yendo el guiri Bueno, no Tenemos que subir arriba Ahora que lo pienso Está en la zona arriba Vente, sube Yo quiero cambiarme la pistola La pistola que llevo Si yo tengo la R45 Que no está mal Pero... Pero un poco caca Yo llevo la P2020 Ah, hostia Es muy mala Pero tenías cosas ahí La G en bloc o algo A ver Ya, pero es que Como llevo ya la otra La otra, ya Aquí ahora seguro algo Eh... Otra L-Star Lo que pasa es que Balas No puedo dejarte ¿La Wingamp? Ah, no Bueno, la Wingamp Puedes cogerla Sabes que no gasto Muchas balas Aquí hay un cargador Pesado ampliado Nivel 2 Eh... Abaste Si quieres la escopeta El anillo se acerca ¿Qué hace? ¿Son tostión, hombre? ¿O qué le pasa? L1, R1 La ulti Vale Lo que necesito Es un balas de escopeta Así te... Te veo por ahí Hay gente Está atrapadísimo ¿Muerto? ¿Dónde? Muerto No veo a nadie Si quieres lootearle A ver si tiene algo Tiene escopeta ¿Tiene escopeta? Cargador de franco tirador Llevo la Mastiff Bueno No está mal Devotion Rifle 30-30 ¿Eso qué es? Ese es De repetición Por aquí hay huellas ¿De cuántos segundos? Puedes tirar el L1 El rango era súper alto Mira ¿Ves? La Valkiria Valkiria 18 segundos Está toquadísima Está toquadísima Buena Cuidado con la bomba Recargando Recargando ¡Garantarme! ¡Por Dios! Voy a por ti Ya que el otro Pasa de mí Te ayudaré Thank you Ah, pues menos me ha querido La EPA, ¿eh? Bueno, bueno Estamos bien Y la rampa Y la rampa Escuración No me pega Recargando Mis escudos Faltaría uno, ¿eh? Del equipo Si tiras el L1 Vuelve a marcar, ¿eh? Eso puedes hacerlo Constantemente Que te va a marcar Los enemigos No, pues por aquí No tiene pinta ¿Eh? ¿Por allá? ¿De dónde vengo yo? ¿Dónde? No sé exactamente Pero... Apreta el L1 Seis segundos Para poder tirarlo Por aquí, ¿eh? Adelante Ahí va El L1 Ahí está A tu izquierda Lo veo Se va Se ha ido Se ha ido para allá Tiene que volver, ¿eh? Sí, tiene que volver Que es la zona de fuego Ah, pues vamos a esperarlo, ¿no? Sí, claro ¿Tiene granada? ¿No? ¿Lo ves? ¿Dónde está? No sale ni marcado Qué raro A mí se tira del cable, ¿eh? Pues no te extrañe, ¿eh? Hombre Voy a morir Un momentito ¿Ves? El moscudo No me afecta ¿Cómo lo colocas? El de la flechita izquierda Se lo cojo A ver si viene Pero es que no ¿La EVA 8 es mejor que la Bastis? Depende Todas está bastante bien Bueno, yo no lo veo La verdad Tiro el L1 Por si hay alguien por aquí Sí, tíralo Cada vez que lo tengas Pues Está bien tirarlo Nada, ¿no? No Es que Me jode la loba Esta, tío Se habrá ido No sé si no salían huellas Ni nada Hay una rampage Por aquí está abierto todo Mira la Wingam Cogelo, cógelo Para la Wingam Así destrozas Ah, pero no tengo la Wingam Ah, ¿no la tienes? O sea que la tenías No Bueno, tíralo Aquí hay una mejora de arma ¿Dónde vamos? Ni idea Yo no me daría en el círculo Vamos, ¿eh? Vamos a Seguir al payaso este Necesitas balas de algo No tengo ni una bomba De nada, tío Bueno, munición de la verde Sí que me haría falta Pues te acabas de pasar una Muchas gracias ¿Dónde? Ahí detrás Sí En un Están pegando por la derecha, ¿no? Sí Aquí hay un R99 Aquí hay un R99 Por eso te aviso Por eso te aviso No lo he cogido, tío No lo he cogido, tío No ves ni una pata pisada Ni nada, ¿no? No No, no hay pisadas Ni huevos ¿Has tirado un par? Gracias Ahí va un Tigretón de esos Con Sí, va a caer ese algo ¿Hacia dónde vamos? Ni idea, la verdad A ver si viene aquí alguien No veo a nadie ¿Ves alguna huella o algo? No es verdad Pues vamos a la zona Creo que para craftearte cosas O el rojito que es para aquí Habrá gente ¿Escuchas? ¿Visualizas? Huellas Huellas De hace Aquí En esta casa En esta casa Se ha metido uno Aguantamos altura Bajamos Qué grasa, ¿eh? ¡Eh! ¡Por la espalda! ¡Visa, avisa! Marcado ¿Lo ves? Vale, sí Tira granada Le he dado 36 Le he quitado No Cuidado, es mira Echen Te tirará señuelos Está ahí, está ahí Eh... No me lo puedo creer Se ha fumado el servidor Como 5 o 6 balas Eh, ¿dónde está él? Te está reviviendo, ¿no? Vale No lo sé No lo sé, me están reviviendo Sí, sí, te está reviviendo ¿Dónde está? Tiro, tiro marcador A ver, te lo mando Lo veo, lo veo No, no sé No, no sé No, no sé No es él Me cago en la hostia No sé dónde se ha metido el cabrón, hijo de puta, tío Sigo curando ¿Dónde se habrá metido el cabrón, hijo de puta, tío? Es que de verdad, eh Te tiro trole uno Sí, tíralo No sé Voy a hacer un portal ¿Te has hecho dos segundos? Sí, ya lo sé Es una mierda, la verdad Por aquí hay huellas Vale Ahí tienes para cogerte Estamos en la zona, al menos Están abajo, ¿no? Mira, abajo aquí A la casa esta, eh ¿Qué hacemos? ¿Les entramos? Córate, ¿no tienes para curarte? ¿Da salud? Tengo un botiquín, creo Métete el botiquín A bajar allí Los que somos y tal Vale, si quieres Tiro el L1 Pero cuando estemos abajo Porque están en la casa y ahí Vale, nos vemos ¿Buena? ¿Buena? ¿Cierro puertas? Dos pelotones, eh Pero tenemos un escudo de mierda, eh Vale, yo he cogido un escudo bueno ahora Tenemos que movernos Vale ¿Hacia dónde? ¿Te sigo? Sí, al este ¿Ves alguna huella o algo? Está arriba Para arriba Para arriba Sí Tenemos que... ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí? Tenemos que rodear, hacer algo Es que los tiene que cogido los cabrones, eh ¿Se están pegándose entre ellos? Tiene pinta Se peguen, se peguen ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? Esperamos, esperamos Nos ponemos aquí escondidos Aquí hay una caja Mira, perfecto Patu, tienes uno ahí Vale, vale, vale No me ve, eh Cuidado Lo veo Tiro granada Está arriba de mí, ¿no? Eh, te he reventado, perro Está ahí arriba uno Está muerto, está muerto ¿A tu espalda? Sí, sí, pero lo ha matado alguien Un segundo, todo controlado Métete algo, enseguida Lo voy a... ¿Lo están levantando, creo? Me veo un fénix Mierda Está arriba, está arriba Me va a matar Me va a matar Me va a matar a mí Me veo un fénix Si me ves, estoy muerto Está uno en el suelo, eh Se está yendo para allá Qué pena El otro se está arrastrando, eh No, me ha dado otro por detrás Es que estamos en medio de las dos cosas Eso es lo malo Me reanimo Vale Hola, Ileska ¿Qué tal? Iros, Iros, Iros Reventadísimo A ver si el otro está curándose Ya te voy a dar el anillo Ahora vas a morir A ver qué hace este ¿No tiene para curárselos esto? Vete, hijo ¿Qué haces? El arma El arma está malísima, eh ¿Cuál es? La rampage Dispara tan lento ¿Qué da la rampage? Mira que dispara muy lento De munición verde No, pero lo has hecho bien Has matado a dos 700 Esto Está bien, está bien ¿Hemos muerto ya? Sí Ha estado bien, ha estado bien Vamos, está bien, ¿eh? Resulta que el que venía de superpelotón He sido yo Venía de superpelotón Pegando tiros Ya que en el SP no puedo Pues los pego aquí Qué triste Voy a mear mientras Dejo a Rafa Encargado del chat Hola, Pulpi Sí, no tengo abierto el chat No, pero vas a estar hablando Da igual De estas conversación Pulpi, guapísima Ni un coco Por Dios Anda, si he matado a una persona Vosotros no matáis a nadie No sabéis matar Venga, Rafa Anima el chat Ah, pues que preguntan Que preguntan Bueno, ahora no lo puedo leer Porque me ha salitado un anuncio De estos chulos tiros De 59 segundos Bueno, chavales ¿Qué pasa? ¿Qué os cuentan? No sepáis que estáis viendo A un banco Bueno, un banco sería Esto hace 15.000 años Que no puedo Y estoy dando Pena y asco Voy a abrir mi empaca A ver si me dan Algo que mate Pero bueno ¿Quieres apretar para jugar? Si no, mete mientras me No pasa nada Te he controlado Saca una ambulancia Uy, uy, uy Buenas Pues no buenas 9-1-1 Si no es buena Tí, que te lees que revirme Del 69 Ojo Un 69, eh Como te gusta, Pulpy Te gusta lo que te encanta Si, Rafa, hablará Oblase Mola más el 68 Y te derrumba Agártela Eso con qué rima Rafa va de lado Totalmente ¿Voy de qué? De lado De lado De lado sería algo O sea, voy arrastrándome Si quiere ir a Mimir Venga, que ahora te vas a ir a Mimir Venga, va Dime Ah, no, yo pensaba decidir De cómo lo estaba haciendo Normal Ah Ah, vale Se derrumbó yo Por ese sí Si no No se entera de las cosas No me entero Porque este juego Solo lo jugué ¿Cuántas veces jugué? ¿12 veces contigo? ¿Cuándo salió? O sea, muy poquitas Eres tu líder Te he delegado Te he delegado Aterricemos aquí Preparaos para la batalla Recibido ¿Esta va a adquirir lo que hace? A ver El Giri se ha pirado, eh ¿Dónde se ha pirado? Ah, bueno Que se habrá separado Para no caer en el mismo sitio Ven aquí Cojones Para mierda, ¿sabes? Mozambique de Bousy Está bastante broken, sí O sea, que pueda saltar y volar Que la gente se una a ti Y volar también Está bastante broken, la verdad Bueno Me hace gracia Porque justo En el Apex Eso no me afecta Porque me considero Bastante buena Así que No Esos comentarios No me afectan Mucho, la verdad Es un juego Donde tengo un poco de huevo ¿En qué juego Te consideras buena? Este O sea, buena Buenísima, ¿no? Pero que, joder Me defiendo bastante bien A ver Si esto fuera Battlefield Ya os digo yo Que el 90% del servidor Estaría ya llorando Porque los de esa realidad No, no, sí No, claro Tú le pones La verdad Esta pinta como Para tener un PNGTuber, ¿eh? ¿Cómo que PNGTuber? ¿Qué dices? ¿Qué es un PNGTuber? ¿Se envían? No Ahí hago Hago Metagaming No, porque Porque No sé decirlo Debería ponérmelo, ¿eh? Ya que no pongo la cam Debería ponerme un monedote Que hable por mí Yo lo veo Yo lo veo Eso vale una pasta, ¿eh? Lo que te controla ¿Ah, sí? Bueno, pues entonces nada No tengo tanto dinero Es que me la filiancia, Rafa No pasa nada Una que va gratis Te consigo un ¡Ojo! ¿Se viene NPVVTuber? Ojito, ¿eh? El ladillo está cerca El tiempo no sonríe Ah, madre Tiene un hombre ¿Esperamos que salí ya corriendo ¿O qué pasa aquí? No, queda poquito No, queda poquito ¡Joder! Se viene, ¿eh? NPVTuber Me tendrás que enseñar el pulpi Y tendrás que dar clases O algo, joder Llevo un rifle De esos verdes De esos verdes ¿El de repetición? Sí No, sí el de repetición Poco que cae Y paraba la bala Supongo que es como un Winchester Me supongo ¡Ojo! ¿Qué cojones esto? La nave, la nave Tranquilo Mira, mira Vamos a probar la ultimente Llegó la fama También no es necesario Que sea onda anime ¡Ah, no! ¡Hostia! Es que no tengo ni idea de eso No tengo ni puta idea El mojo ese Que cancela Porque no se ha enterado O sea que venía A activar ¡Adelante, ignición! ¡Juu! Si viaja con niños Esta es una competición sanidad ¿Y a quién se le ocurre? Si bajo con niños Digo la fama Aquí esto está abierto, ¿eh? Sí, ¿no? Parece que... Háblame tú, pulpi Que creo que no te puedo hablar Por... Por Discord Creo que lo tienes En Previ No, creo que no No podía No, no me acuerdo Se viene, ¿eh? Se viene La Headscout Es que la Headscout No, no, no Perdón No, no, no Igual me meto todo Oh, me las he quitado Oh, perdón Eh, que te he quitado el qué Si he cogido la mira No, no, no Que asusta Alguien dijo yo la fama Y me parece galaja A ver Yo he visto la mira de Franco Y he dicho Mmm, pa' mí Uy, se están pegando de hostias por ahí, ¿eh? De la naranja, eso sí Vale ¿Dónde se están pegando? Ahí abajo, ¿no? A lo menos a 90 metros Tengo un fin naranja Tengo dos cargadores Solo da, o sea Tampoco tengo yo mucho más Te la tiro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 da igual Llevo el Franco No, no, no No, pero el Franco Sí, pero como le meta uno en la cara Bueno, eso sí Esto es para la ulti, creo Actuarte la ulti, ¿no? Puede ser, ¿eh? La tengo a tope Vale ¿Qué hace este aquí? Escondido Viendo streamers de éxito Sí, sobre todo yo Muy bien, ahí Tengo pasos Ahí Cuidado, que este se ha metido aquí escondido Hija de puta Ayúdanos Perdón, perdón No quería decir eso Bueno, en verdad, sí ¿Lo tienes ahí? Ah, es un mirage, ¿no? Me está tirando ahí todas las mierdas Lo veo Está ahí delante de mí Delante de mí El otro es tonto No hay más Es que nos viene por la izquierda también No, me viene otro Me viene otro, sí Sí Está caustic ahora ¿Se está matando? Se está matando Sí, ha tirado la ulti y aquí está Es malísimo ¿Tienes otro detrás? Tiene muchos Y el guiri es muy malo también, ¿eh? Pero muy malo Escucha Escucha Yo he hecho cero de daño No te digo más Vamos a jugar duos Porque el guiri Me pone Me pone muy nerviosa El guiri Se ha escondido detrás de una roca Ahí Mirando la roca Es que dices No, me escondo En la roca Para mirar a otro sitio No, mirando la roca directamente ¿Qué vas a ver en la roca? Imbécil Ay, mierda ¿Qué pasa? ¿Le he disparado a todas las copias de mirage? ¿Le he disparado a todas? Eso ha pasado antes con el mirage Ese que ha desaparecido Le he disparado a todas las copias ¿La ulti de este te marca a las copias? Ya, marca todo Pero es que, bueno También es normal Pero si solo marcarás a mirage De verdad Pues estaría también roto Lo del blockhunter Ya que mirage tiene eso El que no marque la ulti de mirage Vale Pero la pasiva de mierda esa Que me estás contando Ya, bueno Todo mal Pa, todo mal Y lo que tarda en cargar De verdad Es que Que joder Los pasos en este juego Es lo peor que he visto en mi vida O sea, no sabes si está a 100 metros A 5 Delante O detrás Sí, la verdad es que sé Todo mal Todo mal Si es que me la tarda en cargar la pantalla Es que todo mal Este juego Ah, mira Es que ni Ni no se ha puesto Para elegir personaje ¿A ti te ha puesto para elegir? Ah, pues a mí no A mí no A mí no Sí, perfecto La verdad Claro, es verdad A ver dónde nos tiras A la papelera A la papelera Mañana sí que te voy a tirar A la papelera ¿Ya tienes esto montado En el cuarto o qué? Sí, claro ¿Vamos aquí? Vale O sea, ahí va Tanta gente a mí Lo malo es que Veremos ahí las cosas en mi cuarto Pero la pantalla es pequeñita No es como la de mi hermano Entonces Van, ¿eh? Nos abortamos Seguimos aquí A la derecha Que van estos a la ciudad Bueno, vamos a también que de loco De loco, eh Cierra loco La rampage La rampage La rampage Menos tienes esa Que tengo la mozambique Oh, y se queja Con ese escudito Se marcó la peña Es que no puedo hacer nada, eh Solo tengo la mozambique O sea Por eso no he disparado A ver si podemos entrar aquí ¿Tengo granada? ¿Tienes una granada? Corre No, nos disparan Vamos a algún sitio No tengo nada No tienes granada Es que no tenemos ni granada Ni nada ¿Qué cojones ha sido eso? Yo, obvio, puedo tirar eso No, 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 Rafa, Rafa, no Viene Uno por aquí, eh Vente, vente, vamos Vamos atrás No, no, Rafa, vente Es imposible, Patu, salir de ahí Sin munición Y sin guía Y sin nada No, pero espérate No da igual Es que tengo la mozambique Que me ha dado si nos matan Pues nos matan ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes detrás? No me he marcado donde está, eh No lo marca No lo marca la ulti No lo ha marcado la ulti ¿Lo tenías detrás? Es que era difícil ir con la mozambique Me cago en Dios No podía darme un arma normal Estaba mirando donde estaba él, eh ¿No te ha marcado? Yo sí lo he visto marcado Pero mejor ha tardado Hostia, el Apex hace tiempo Que no había nada del Apex ¿Qué tal van Patu y Chat? Vamos mal, vamos mal ¿Nos dan mozambiques todo el rato? Yo dando asco Hombre, no has dado asco, tío Antes lo has hecho bien Pero es que el Apex es así Es partida buena Dos malas Partida normal Cinco malas Esa arma Tiene munición pesada Dispara lentísimo ¿Y le he quitado? ¿Veintiséis? ¿Trenta y algo? Ah, ya, si es una mierda Arranpe y no, si es una mierda Es que no tiene ningún sentido O sea, si me dices que hace muchísimo daño Pero es que dispara lentísima Y hace, pues, poco daño Ya, si hay algunas armas que no sepa que están Tipo de Apex Sí, sí, total Soy una piloto de altos vuelos En Battlefield coges cualquier arma Y, vale, aunque el otro tenga ventaja Porque sea mejor que la tuya Le puedes hacer algo Pero es que aquí O sea, si él me mata de cinco balas Y yo le tengo que dar 35 2.121 A ver dónde nos tiras Y luego el matchmaking O sea, estás metiendo a un tío Es como si fuera nivel cero prácticamente Con gente que tiene nivel máximo Ya, pero es que ahora poca gente Tiene nivel poquito Vale, ahí se le va a ir bastante gente también Entonces, ¿pa' qué me prendas? Aquí, si quieres Nos metemos por un tubo Y salimos en la parte de abajo Si quieres, nos metemos por ahí Que parece que no vaya nadie Vale, parece que nos vamos a Vamos a hacer aquí un tacto rectal Pero bueno, va Ah, te doy cosas Si las necesita Tengo una mofambilla y ya está No, pues ahí es más, ¿eh? No, lo tengo O sea, tienes aquí una G1 No sé si la quieres La verdad es que sí O sea, lo voy a cojar yo también Te he marcado un casco No, lo tengo Tengo mejor Tienes la VOL también Si quieres Toma, si quieres el cargador este Y te lo has pasado Así que esto la tiro, ¿eh? No, es que dos VOL hay Aquí hay un subfusil VOL Y un milagro para ganar una partida Oh Ah, sí, sí ¿Quieres la G1, loca aún? ¿Por qué? ¿La quieres tú? No, por tirártela Y coger otra Llevo una Bowler Que es la misma, ¿no? Básicamente La... Sí, más o menos No hay huellas por aquí, ¿no? ¿No has abierto todo eso? ¿Dónde? Sí Vale, vale No he visto huellas ni nada Porque no estoy aquí muy alegre Sí, bueno, pues no, entonces nada Hay munición, nada No, me gustaría cambiarme el arma, la verdad No quiero la Hemlock La batería, si quieres, es grande Sentinel, si lo quieres Aquí hay un Sentinel Oh No Aquí hay un Evo Escudo Nivel 2 Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 1 Nueva Parca ¿Quieres la Flatline? Sí, por favor Eso tienes que la mataron Rafa, aquí Aquí hay un Evo Escudo Nivel 2 Alas, fuera Oh, Dios El anillo está cerca Aquí viene Una Flatline, la verdad La Rampage No, la Rampage No, por favor Tengo Tengo Muchas pilas El anillo nos da igual, ¿no? Nos puede llevar tú volando Sí, no Iba a decirte No te preocupes El anillo Aquí tienes una Eva Si quieres Aquí hay una Eva 8 Una Pesky Pickle Pues igual me quito la Prowler, ¿no? ¿O qué? Sí, la Prowler Es que No me gusta nada Al menos Mira la carabina ¿Quieres la Flatline, tú? Voy a coger la carabina Vale No, no Es que la llevo ya La llevo ya La llevo ya La 301 Vale, espera que te tire las balas No, si va la llevo de sobra Un campeón ha caído Había llegado su bola Mel, gracias Mel, gracias No hay de qué Ah, qué simpática Pues, ¿cómo le puedo cambiar La mira de un arma a otra? Vas a la mira Y aprietas la del cuadrado Para transferir ¿Qué pasa? Hace que sabes jugar y todo Bueno, ya estamos Eh, ¿nos volamos volando aquí o...? Volando o corriendo Dale Hasta el infinito Que nos metemos otra vez Esto incluye bombas de humo Esto es un vuelo sin humo Incluye bombas de humo ¿Por qué tontería es esto? ¿Aquí pasos? ¿Algo? Yo no veo nada Pero voy a tirar en este Porque es de acá Vale, en estado Pero no están Hay pasos Pero hace 30 segundos No Necesitas Esto Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 2 A las desplegadas Pues se han dejado cositas Oh No estoy volando a ver de locas Solo me faltaría Un cargador ligero A ti supongo que también Yo llevo uno azul Ya es uno Bueno Pues si ves alguno me lo das Si quieres te lo he hecho Como ya llevo uno en la otra arma No, no pasa nada Para, para, para Si tuviera loba Vendría muy bien loba Loba, loba Es que al final Tengo mucho de todo Al final Pocas balas Me gusta tener muchas balas Yo te quiero palas Ah, ya está Vámonos Por aquí Podríamos navegar por aquí Ah, que daño Que daño Que daño Si que noto es que va bastante más fluido En Play 4, eh Ah, es que si no fuera más fluido ya Están bailando por detrás nuestro Por aquí escuchas ¿Ves algo? No Oye, porque antes había tirolinas Y ahora no Porque lo habrá puesto Para Finder Todo, todo pensado Vamos a Vamos aquí Ah, está Está abierto Mirándote Pero luego nada Está looteado, eh O sea que no iba a estar looteado Así que lo está Ronda 2 Empieza la cuenta Atrás de la niña Fultonina Los dioses no sonríen Los dioses no sonríen Lo de extraer, ¿esto qué es? Ah, bueno ¿El qué? Ah, sí Para Después ¿Dónde está? Aquí Para aquí abajo No estoy abajo del todo Puedes crear cosas Y Y fabricar Yo he apretado Pero no he hecho una mierda No, tienes que bajar Arriba del todo Te da Arriba Tienes que bajar Arriba del todo Tienes que bajar abajo Y coger lo de extraer Le he cogido dos De extraer ya Sí, pues ha bajado Baja donde estoy No, no, no He hecho dos cosas por hacer Tienes que bajar Arriba del todo ¿Cómo? Bunker, la verdad Aquí en esta máquina Pues Es la primera vez que de estar Tira Elija Elige lo que quieres A las desplegadas Tiene pinta De como manipula las cosas Y donde está Lo que Ese no Pues donde lo has hecho aquí Has hecho dos Es que parecía una mira corta Vamos a volar Andamos a volar Que me miedo toda Que bueno eres Lo peor de todo es que yo No Yo me he equivocado también No porque pensaba que era una mira Sino porque me decía que era otra cosa Pero Pero no Vaya dos Lo que pasa es que En vez de leer He visto la forma Y digo Guau Te hago los tiros No veo huellas Bonita Culata Quiero saltar normal Coño A ver como tengo esto No sé No sé Estoy Nada ¿no? No hay nada Si Ves a alguien Por ahí En algún sitio Ya se ha hecho que tenga mocos Qué clip es Ponlo en avés de pato Y luego lo miro Eh, eh ¿Dónde están pegando? Es verdad Están yendo ¿Ya estás dando tú? Sí No, qué pena Me han quitado Casi toda la mierda Esta tío Se ha tirado una ahí abajo Tienes una última Está aquí, está aquí ¿Me han matado? Buena Sí Muy buena El otro sigue ahí Tengo cuidado Estoy recargando Me voy a Recarga Aquí tienes un nuevo escudo mío Rafa En esta bolsa No, no, no No te lo metas Métete 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 No, va Ya será tarde Ahí está No, no Pero mételo Que es el morado El escudo este es morado Mejor el que En la caja Por eso te lo he dicho Que Vale, ya está Vale Aquí tienes para coger Si quieres Ahí están Ahí hay dos Vale Los han marcado ¿Están en la casa? Sí, en la marca Vale, vale No tenemos prisa Cuidado Recarga los escudos Tocadito de la noche Lo que pasa es que estamos muy lejos Y ¿Están en la casa aún? Ya no lo veo Le tiro la esta Uno sí Uno está dentro de la casa Vale El otro no lo sé Miro por la izquierda yo Cuidado Le he disparado La torce El otro está fuera de la casa Me estoy curando Vale, vale Vale, vale Tienes suficiente para escudos Sí Tengo pequeñitos Vale Está todo el rato piqueando en la derecha de la casa El del franco Sí Cuidado, eh Que tiene Tiene uno bueno, eh Si quieres Tengo el de El de volar, eh Si quieres Vamos, le va a cerrar Van a tener que ver Ya Es que tiene el El francotirador Y ese El rifle de carga Escucha ¿Cómo? ¿Cómo? No, no No me salen las cuentas Pero bueno Eh, sube Te tiro Pero se me están acabando, eh Solo tengo uno para ti Y no para mí Aquí hay una batería Para escudo Estoy curándome las edinas En la otra casa ¿Siguen? Eh, si quieres volamos Sí, ya te digo En la casa Ah, pues vamos Vamos a volar O los esperamos a que vengan Vamos a esperarles Sí Bueno, estos tienen que venir Sí o sí, ¿no? A ver Tenemos que ir aquí, ¿no? Tenemos que ir ahí Que se cierre No te crea, tío ¿Siguen ahí? No los he visto No, no Se están yendo por la zona Están yendo por la zona, eh ¿Por dónde he marcado? Nos queda un minuto Vamos En el chico avistado Esperad Curándome Nada más que hace que el hijo de puta ese Sí, espérate Ven Ven aquí Vamos a irnos Vamos Nos vamos a quedar aquí encerrados Vamos a pasar por aquí arriba Pongan sus asientos reclinados Y sus bandejas y armas automáticas En posición vertical Y ya que están en el hueco, eh Mira, ya Imagina He marcado a alguien por ahí Mira, están ahí Aquí tienes uno El mío que está un poco Un poco mejor que el tuyo Con ahí Vamos Vamos para atrás Vamos a recular Porque Cuando puedas Tira Kim, ¿cómo estamos? Guapísima Me van a matar Es que no tenemos No tenemos nada ¿Tú tienes alguna pila? ¿Una verdad? Tengo una pila Grande ¿La quieres? Sí Para el Esto Es que Estos payasos Lo que han hecho Es rompernos Todas las mierdas Estas, tío Es que llevan Cuánta munición Tiene ese Mi mierda Pero bueno No sé ¿Cómo estamos, Kim? Acabo de dejar uno En la mierda El que estaba arriba Ya, pues estamos demasiado lejos Se están pegando Con alguien Vamos Vamos Es el momento Es Vadafone Le pego a alguien Con la mierda esa Puseamos No puseamos No quieras Es el momento Ahora Voy a decidir Va Voy Es que por la derecha Estarán, creo También, ¿no? ¿Están por la derecha? No Eh, no se lo creen Están ahí Tome los dos Muy chungo Te veo flojilla Pues ven a jugar tú A ver si estás más fuerte Me encanta la gente Que intenta ahí No sé Como si fueran Los mejores del mundo Ellos Ah, ¿no te gusta el lápiz? Pues bueno Vaya excusa, ¿no? ¿Echamos la última? Voy a la lifeline Así Puedo tirarnos vida Y demás Bien, todo bien Aburrida, la verdad Sí, mi ordenador Pero todo bien Pero bueno Sí, que ahora Bueno, o sea Ya te contaré Que lo he contato Otras veces ya Que Mañana va a venir Este hombre A divertirnos Pero Te digo que no divierte nadie Empezamos series Y luego las veas sin mí O sea, ¿sabes que no te gustó la serie? Si que me gustó Te entendí No sé Como era muy lenta así Es muy lenta, ¿eh? A mí me ha gustado Pero Un poco soporífera Me di cuenta Que es un poco Sí, un poco Bastante soporífera La verdad Pero bueno Este es nuestro campeón ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí que cae gente Venga El otro me duermes toda Cómprate un red Un monster Vale ¿A qué verdad? Te me duermes toda ¿Qué no dice? Que no te digo que no Ah, vale Ah, bueno Tengo alguien aquí ¿Dónde, dónde? El otro sitio Voy, 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 voy Aguanta, aguanta Fuera Eh, te tiro Ven, ven Ven, ven Rafa Ya, ya, pero Que te recuperes con eso Te curo Lo escucho, eh Tira el E1 No tengo munición Me quedan ocho balas, eh Cuidado Es el ser ese, eh Está ahí arriba ¿Lo ves? Sí Ya no tengo munición Dos balas me quedan Lo voy a la ver Venga, venga Muerto, muerto, eh En nada El último del pelotón Acae Aprecio esa eliminación ¿Qué es? ¿La winga en batir? Sí Eh, ¿qué me ofreces? ¿O la hemlock? Ofrece la hemlock, la verdad Es que... Vaya mierda Te cambio la hemlock Por la 301, va Toma Tengo, no la tengo La tengo ya Eh, gente, gente, gente Esto por aquí, creo Que tiro lo de marcarlo ¿Lo ves, no? Vale, voy a ver si puedo coger balas Se ha ido, eh Yo he tenido que ir a por balas Bueno, se ha ido, no andaron a mi lejos Pero... Sí, pero no estaba en la zona Pues no era ninguno del pelotón Era el estar No quiero Eh, lo escucho Ahí, ahí están Aquí hay dos Vale Espera, espera, espera Venga, voy para abajo yo Están aquí, eh Voy por arriba Voy a Whitman solo, eh Granada termita lanzada Cuidado, cuidado, cuidado Aborta, aborta Tiene escudo Escudo morado Estamos reventados ¿Dónde está? Lo veo Muerto, muerto Buenísima Buenísimo, buenísimo Aquí tiene ese evo escudo El morado Aquí hay un evo escudo Nivel 3 Buenísimo Hostia, buenísimo Escucha, si no me armas la Whitman, eh Sí, sí Y solo con la Whitman, eh Solo tenía munición Tira, tira, dale uno, eh Estoy escuchando No sé si eres tú, o Ahí va Eh, necesito munición Espera, no tengo ni una bala Toma, toma Te tiro Eh, no he visto marcada a nadie, eh Pero si estaba munición Sí, sí Yo creo que estaba por ahí, eh El anillo se mueve No sé si cogerla más, tío Cuatro segundos No puedo tirar otra vez Vale Lo voy a esa tía Porque yo creo que sí que había uno El que se ha escapado Vale, ya está ¿Has visto algo? No A ver Uf, estamos bastante Tengo bróculo Tiro este y nos vamos Hola, nice show Pilas Oh Ahora sí, amigo Le entiendo todo Aquí alguien ha abierto esto No veo huellas, eh Vale Aquí hay un robot A ver ¿Se lo han dejado al robot? Aquí está arriba Una mochila Vale, para ti Cógela Me sale mal Vamos Eh, vamos a tirarnos Con el este Es que soy todo corazón La verdad Oh No hay de aquí No hay de aquí Eh, ¿dónde está la tirolina? Por aquí, perdón Me he confundido Existe munición de la naranja Ah, no entiendo todo Sí Sí ¿Dónde vamos, marca? Sí, no Vamos por aquí Es para llegar un poco antes Porque estábamos un poco lejos Pero ahora miraremos las cajitas Te aviso si encuentro ¿Botiquín? ¿Me estás dando un botiquín? Eh, vente, vente ¿Dónde estoy yo? Puede que haya algo bueno Vamos a hacer un cambio Bien de modestia Soy todo corazón No creo que sea mentira Nah Todo mentira Eh, te tiro balas Voy a cambiarme A mi forma de jugar Aquí también, eh Aquí hay munición ligera Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 1 No, dale, dale Esto está abierto No veo pasos, eh Bueno, será de hace 200 años Vamos ¿Algo por aquí? ¿O todo correcto? ¿O por aquí? Bueno, creo que ya sé dónde vamos Aquí es donde está el sitio Sí, siempre es este sitio Aquí hay un Esto Que es de luz Alto Pero bueno, saber lo que es No me fío, la verdad Es que está en el medio De la zona alta Ya, ya ¿Ves algo por ahí? No Voy a mirar detrás Por si acaso Uy, alguien ha cogido eso, eh Que había marcado Esta es la nave Está llegando un duplicador A ver, aquí Voy a farmear, eh Bueno, voy a fabricar municiones No tardaré Mira, aquí Con una granadita Ahí, buenas cosas Aquí hay un cargador De francotirador ampliado Eso fue Silbol Repetición Devotion No Bueno, tienes balas, eh Vale, pues Espera, espera Solicito y seguimos Mochila grande Ya la tienes Esto te vendrá Bien No, no quería esto Lleva la misma munición No, la has recargado Sí A lo mejor es Más rápido Puede ser, sí Me lo llevo Me lo llevo Está demasiado tranquilo Sí Da Da que pensar, eh No veo huellas Ni nada La nave A ver, la nave Estarán en la nave Hay huellas De hace 57 segundos Mira, pinta De quién se llevan A la nave A ver Que se cierre El círculo Y pensamos Dónde ir Uy, que me caigo Claro que sí Guati Muy a los ratita Sí Hombre, antes Nos hemos ya Arriesgado Contra dos pelotones Sean dos o tres pelotones Dos, ¿no? Bien, está Nos hemos arriesgado Nada más caemos Nos hemos ido a por nosotros Con un cargador De Whitman Y ya está Ya por eso digo que A ver ¿Me vamos? Se pegan A lo dejo Yo me he morido Es que tenemos que pasar Por todo abajo, eh Y lanzando un duplicador Vamos Antes lleguemos Antes estamos en zona Y Tampoco hace falta Lootear mucho Ya tenemos casi de todo Si ves huellas Avísame Ah, cargador Me ha ampliado Vale, pues seguimos Para adelante Esto es en lo del mercado Que siempre hay gente Esto que es para comprar Sí, pero cuidado Que si lo utilizas Se pone la onda expansiva Y saben que estamos aquí Por aquí algo No veo huellas Pero voy a tirar el escopo Si hay alguien dentro Nada, ¿no? No En principio no Pero tampoco te pido Vaya, vaya Porque si lo tienes que tirar La última No me ha marcado un pago ¿A la grúa Se pueden subir? Ah, no ¿Están pegando? Ahí Y ahí ¿Nos metemos aquí? O nos quedamos aquí Eh, tira el L1 Que es que veo gente Escucho gente Están fuera, eh Voy a ganar altura Los escucho, eh Están allá Se van Mierda Con eso a lo lejos Le vas a disparar, loca Bueno Hay gente ahí Y debajo de nosotros también Vamos abajo Por ese Siempre se me escapa ese cabrón A ver, para allá Aquí arriba hay uno, eh Vale ¿Dónde estás, tú? Debajo de él En la casa En la casa Esta también hay gente Eh, creo que es un caustic L, L1 Aquí hay un Está en firma de mí aún ¡Ostén, estén, estén Muerto He tocado No Mierda Detrás de la casa, Pat Vale ¿Dónde estás ahí? Eh, necesito que me cubras No tengo Batería Vale, vale Viene, eh Espera, que voy por detrás, ¿vale? Viene Loba, viene Loba, eh Me cago en la puta, tío Cuidado que ya está dentro Tíralo por detrás Viene otro, viene otro Octane Está Octane Está Octane Está Octane Está Octane, es dentro Ah, qué pena Sí, lo sé Ah, bueno, está bien Lo dejamos bien ahí Qué cabrón ahí Encerrándonos, eh Cabrón Encerrándonos, claro, eso Sí, anda Que luego no me rindes mañana No me rindes nada Tienes que hacerlo Porque luego no No puede ser esto Bueno, pues buenas noches, Rafa Buenas noches, chat Nos vemos Otro día Buenas noches a todos Y gracias por ver este esperpente De partido Oye, que no lo hemos hecho tan mal Al final, eh A ver, por lo menos Por mi parte es lamentable Si tú me mejorabas Decirme, ya sabes Tú dices Ya, pero bueno Que no es lo mismo, joder Muy buenas noches Nos vemos Besito Añana Chau! 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 Chau!